Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas, a cualquier distraigoso tensión, y esa mirada penetrante, que hace fuego con su mirada, hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido quiero descargarlo, para tenerlo contigo, si es noble y sagrado, quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano, y hacerte otra bonadiza, y decir que tienes la misma mirada. Ayúdeme para enamorarla, no quiere aceptarme el ramo de flores, y yo solo quiero divulgarla. No te trazas, como dejas morir a un hombre. Ella dice que yo no merezco, ser el dueño de toda su vida, porque se esturba cuando me mira, o es que acaso ella me tiene miedo. Ayúdeme para enamorarla, no quiere aceptarme el ramo de flores, y yo solo quiero divulgarla. No te trazas, como dejas morir a un hombre. No te trazas, como dejas morir a un hombre. Ay, me cuentan que vive orgullosa, de que yo sé su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando, disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos, adonde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y dije que en su mirada Le daba un adiós a mi vida y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme el ramo de flores y ya solo quiero dibujarla No se trata como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el sueño de toda su vida ¿Por qué se tumba cuando me miran? ¿O es que acaso ella me tiene miedo? Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme el ramo de flores y yo solo quiero dibujarla No se trata como deja morir a un hombre Ayúdeme para enamorarla